El fútbol es un gran deporte que ha sabido sorprendernos con los distintos tipos de situaciones ocurridas en los partidos, algunas de ellas en donde los futbolistas no han actuado de la manera más inteligente posible y solo han perjudicado a los suyos. Es por eso que te invitamos a ver momentos tontos en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta situación para el Manchester City, en donde Julián Álvarez puso este balón para Erling Haaland y se pudo evidenciar como uno de los adversarios se tropezó cayéndose al césped, dejando al noruego con el camino libre para definir ante el guardameta y poner la ventaja favorable para el conjunto ciudadano. Si me lo cuentan probablemente no pudiera creérmelo. Continuamos con este caso para el Paris Saint-Germain, en donde Julián Mbappé dejó en el camino al guardameta y su definición con el arco a su disposición terminó escapándose por encima del travesaño. Pasamos a ver en esta posibilidad para la selección de Portugal cómo le quedó a este futbolista para la pierna zurda, sacando el remate que fue tapado por el portero, cuando fácilmente pudo haberla pasado a un costado para su compañero Cristiano Ronaldo que estaba completamente libre pidiéndola. Ahora pillamos este tiro libre en donde la ejecución resultó con este disparo que se estrelló en el travesaño y en el rebote el arquero Peter Sech la terminó empujando hacia su propia portería. Al parecer la suerte no estuvo de su lado. Procedemos con esta situación bastante extraña teniendo el remate de este futbolista que se desvió en un oponente, luego volvería a intentar con otro potente derechazo que impactó en el mismo zaguero y finalmente un tercer shot que volvió a golpearle al mismo futbolista, dejándolo fulminado en el suelo revolcándose de dolor. Ubicamos en este duelo del Porto vs Liverpool esta jugada para los Reds, en donde el guardameta del conjunto portugués había salido de su área tratando de anticipar de una manera totalmente estúpida, lo que le permitió a Roberto Firmino esta definición con un poco de suspenso, que a pesar de la intervención del cancerbero terminó en el gol. Continuamos con el compromiso de Argentina y Australia por el mundial de Qatar, fijándonos de este error del arquero australiano perdiendo la bola ante la presión de los argentinos, permitiéndole a Julián Álvarez esta definición de primera que terminó colándose entre las redes, dándole la diferencia momentánea a los suyos. Nos encontramos también con este momento para el Bayern Leverkusen, teniendo este disparo de Andrich que había sido tapado por el portero, pero se terminó colando al guardameta en el gol, a pesar de sus esfuerzos por intentar sacarla, dejándonos esta imagen suya lamentándose por su fallo. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de este tiro libre, en donde la definición resultó con este remate sin complicaciones hacia la posición del arquero, sin embargo el cancerbero se permitió esta terrible equivocación, escurriéndose la bola entre sus piernas para terminar entre las redes, bastante terrible ¿eh? Hablamos sobre lo que sucedió en este partido del Real Madrid y Liverpool, checando como el defensor Joe Gómez le pasó el balón a su portero Alisson, y el brasileño quiso tocarla de primera pero se encontró con un Vinicius que estuvo en el camino para desviarla hacia el gol, menuda locura ¿no lo crees? Tocamos este caso bastante extraño, teniendo la definición de un futbolista que a pesar de la intervención del portero iba rumbo hacia el gol, hasta que uno de sus compañeros repentinamente la despejó sobre la línea, evitando el tanto de su propio equipo. Resaltamos en este partido de la liga italiana del Napoli a Suolu, este error en salida por parte de la defensa regalando el balón para el Giorgiano Kravatskelia, que estuvo atento para asistir a su compañero Víctor Oshimen y que esto resultara en el gol de los suyos. Damos lugar a este intento del futbolista David Luiz por meter este balón al medio que resultó con el fallo suyo y además esta caída totalmente estúpida al suelo, esperemos que no se haya golpeado muy fuerte. Diciamos lo que fue la exquisita asistencia de Guti de Taco, para que Zinedine Zidane quedara mano a mano con el guardameta y supiera definir de una manera muy eficiente. Mencionamos lo que fue esta grandiosa jugada de Hatten Ben Arfa, donde arranca de campo propio burlando a un rival. A pura potencia logra romper la línea defensiva y definir de una muy buena forma, ante la salida del guardameta. Si este gol hubiese sido válido, sin duda fuese grandioso. El jugador más allá de que estaba en posición adelantada, eludió al guardameta y sacó un remate de tres dedos casi desde la línea final, haciendo que la esférica tomara tal efecto para que pudiera ingresar al arco. En este centro tomaron por sorpresa al guardameta Peter Sech. Se aprecia claramente como en un centro que el arquero checo había salido muy lejos del área chica, fue totalmente engañado por el ejecutor que realizó el disparo directo al arco, que con suspenso se metió a la meta de Sech. Al igual que lo hizo William en este partido, el brasileño en un tiro libre sacó el remate al arco que se coló justamente en el ángulo del guardameta, dándonos así una muy asombrosa anotación. Otro futbolista que no tuvo suerte fue este caso de James Milner. Al momento de cobrarse el tiro libre y se le haya dado el pase, terminó chutando horriblemente mandando la pelota hacia la tribuna. Esto es lo que se llama darlo todo por la camiseta. Luego de un cabezazo en donde el portero fue anticipado, el defensor corrió rápidamente para sacar la pelota sobre la línea de gol. Luego en el rebote colocó su cuerpo como una especie de barrera para evitar la caída de su arco, jugándose el físico por su equipo. Continuamos ahora con esta situación donde el futbolista español, Pedro, realizó una asombrosa definición. Tras recibir el centro dentro del área, el ex Chelsea definió de taco en el aire, logrando así abatir al guardameta que poco pudo hacer. Seguimos con esta acción donde se sancionó una mano casi en la mitad del campo. Por ende, el equipo de Atlanta tuvo esta chance de tiro libre que el jugador Josip Bilicic no desaprovechó, pegándole desde esta distancia para sorprender completamente al guardameta rival que estaba adelantado para que la pelota se colara entre sus redes. El Mundial de Rusia 2018 muchos recordamos esta situación muy chistosa, donde tras la muy buena anotación de Januzak, su compañero Michi Matsuhayi al momento de querer celebrar, tomó la pelota y la pateó fuertemente contra uno de los palos, y en el rebote la esférica dio en su rostro. ¡Qué mala suerte, ¿no? Pasamos con lo que cometió este futbolista, luego de que recibió el pase al medio estando frente al arco, termina echando la pelota afuera de una manera insólita. Este debe ser los peores fallos en su carrera. Ahora apreciamos como el portero Jandanovic realizó una salida donde el rival pudo eludirlo, y donde este sacó un remate desde una posición complicada, aprovechando que el arco estaba descubierto, pero el defensor Milan Skrinhard pudo sacarla justo debajo de su portería. Otro jugador que tampoco permitió que su equipo fuera goleado, se trata de Presnel Kimpembe. El zaguero francés en esta ocasión se había lesionado, pero esto no le permitió realizar la barrida para cortar la acción de ataque del equipo rival, aunque haya quedado knockout en el suelo. También tenemos esta acción donde los futbolistas cobraron el tiro libre corto. Uno de ellos dio la asistencia con un buen pase de profundidad entre la línea defensiva, para que su compañero pudiera controlarla mientras la elevó al cielo, para mantener un tremendo disparo de volea. Kurt Zouma se animó a realizar esta jugada asombrosa, donde arranca desde campo propio pasando entre varios futbolistas rivales, con mucha potencia y una excelente habilidad para conducir, luego llega a la zona de la media luna y realiza una serie de bicicletas para rematar, pero desgraciadamente mandó la esférica a la tribuna. Pasamos con esta situación, donde en un tiro libre los futbolistas hicieron una ingeniosa táctica defensiva. Cuando se ejecutó el disparo todos se fueron hacia adelante dejando a todos los futbolistas rivales en posición adelantada. A pesar de que la jugada continuó y definieron muy bien, su gol no iba a subir al marcador. ¿Acaso es esta la situación más rápida en la historia del fútbol? Unos segundos después de que el encuentro había arrancado, cuando la pelota salió por una de las bandas, el equipo realizó un cambio habiendo pasado tan solo 15 segundos. Sinceramente no veo la necesidad de por qué desperdiciar una ventana de situación de una manera tan desaprovechable. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? Yo no me los perdería, ¿eh? Haz clic ya, ¡rápido!